Música Bueno, muchísimas gracias Clarita y efectivamente aquí me encuentro nada menos que nuestra querida Alina Izquierdo de Hablando de Hoy vamos a hablar de Alina Así que Alina, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, buenos días Buenos días Carlos Encantado de tenerte por acá Buenos días familia, ¿cómo están? Aquí muy bien Bien, bien, encantada de estar aquí Felicitándote por todos tus éxitos, estás súper pegadísima aquí en la Bahía de Tampa presentándote donde quiera, tus canciones nuevas, acabas de grabar tres canciones que están excelentes Te vemos anunciando el segmento tuyo de, hablando de, cantando el tema Amémonos Sí Uno de los promos más lindos que tenemos acá y se lo dice todo el mundo Porque estás tú, por supuesto Y de verdad quedó tan bonito el color, esto quedó tan bien hecho que de verdad te felicito ¿Cómo has estado? Bueno, yo he estado muy bien y trabajando mucho Y bueno, gracias a Dios que también cuento con una persona que nunca aparece porque no quiere Es alérgico Está detrás de las cámaras Tú lo sabes Pero imagínate, es gran parte de tu éxito Gracias a Dios que esa persona está en mi vida Y es bueno, aparte de mis productores, mi compañero en la vida personal de hace muchos años Un músico extraordinario Y bueno, gracias a él estoy haciendo todas estas cosas Él es un gran productor y es una persona con mucha experiencia en este campo Y bueno, sí, me está produciendo este disco que es maravilloso Como decías tú, ya vamos por el tercer número Y con músicos también extraordinarios La mayoría de Puerto Rico Tremenda orquesta que ha formado ahí en ese estudio De verdad, una orquesta que no tiene nada que envidiarle a ninguna No Una producción excelente No ha escatimado de esfuerzo Tienes ahí lo mejor Incluso en uno de los temas tiene hasta un rap Exactamente, sí Es una figura joven Que Denny me dio esa sorpresa Porque logró contactarlo También es de Puerto Rico Y bueno, pienso que es un muchacho que en un futuro Él ya tiene una trayectoria importante Pero pienso que en un futuro va a hacer No digo como Pitbull, pero ahí estamos Y entonces DJ Destroyer Y bueno, nada, mi concierto Que yo quería invitarlos a todo O primero darle las gracias a Miratv Porque ustedes son una familia extraordinaria Me llenan siempre de muchas emociones Yo me siento como en mi casa Me han dado muchas oportunidades Y quiero agradecer Y bueno, invitarlos a todo a mi conciertico Que va a ser el segundo Ya este es el segundo Y siempre bajo La producción de Denny Que vamos a hacer ahí en el Club Cívico Cubano Que es la casa de todos los cubanos En Memorial Highway En Memorial Highway Y bueno, los estoy invitando El 2 de agosto a este Este domingo Sí, este domingo Es como una especie de matiné ¿Verdad? Es una matiné Me imagino que habrá comida Sí Porque allá la comida es excelente Siempre ahí Sí, la comida es deliciosa Comida criolla, comida cubana Bebida y mucha diversión Yo me asombré Porque como tú sabes Hace muy poquito Que estamos aquí en Tampa Pero como decías Tampa me ha acogido muy bien Y de verdad que me emociono Cada vez que me presento a los lugares Porque no me imagino Que tanta gente me pueda seguir ¿No? Y entonces el mes pasado Que hicimos el concierto Yo esperaba alrededor de 100 personas 100 personas Como 200 Se repleto que hay el doble de las personas Sí, sí Oye pues La verdad Además ese lugar Es una de las joyas Que tenemos aquí Sí En cuanto a salones Esto, instalaciones Servicios Ellos se esmeran Llevan muchos años Yo me recuerdo Desde los comienzos de ese lugar Todo lo que se ha luchado Para tener un lugar Tan bonito como ese Y qué bueno Que tú estás trayendo Un poquito de alegría Allá los domingos Sobre todo los domingos Para la familia Que no hay mucho que hacer ¿Verdad? A las 1 de la tarde Van, comen Disfrutan de tu presentación Un show Bailan Toman y se divierten ¿Es de 1 a qué? ¿A qué hora? De 1 hasta las 6 Más o menos Aunque la vez pasada La gente empezaba a irse Como a las 7 Oye esto rápidamente Porque se nos acaba el tiempo Alina Los boletos ¿Y cómo se compren? ¿En la misma puerta? Bueno Cuando lleguen Allí al Club Cívico Cubano Memorial Pueden adquirirlos allí También hay puntos De venta Felicidades Que sigas triunfando Muchas gracias Por la oportunidad Muchas gracias Y gracias también Que sigan los éxitos Señores Negocios